Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable, eres tú. Dios de mi corazón, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración, y mi eterna canción. Todo en mi interior es cautivado por tu amor Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno de recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 al Rey Por siempre Por siempre Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi Salvador Aleluya 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 Por siempre Por siempre Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya Por siempre Aleluya 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 Dios incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador, aleluya. Cantamos, aleluya, por siempre al Rey, aleluya, al que vive por los siglos, aleluya. Jesús el Rey, aleluya, toda gloria y toda honra, aleluya, al que vive por siempre, aleluya. Cantamos a Jesús. Aleluya. 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 Rey de reyes. Aleluya. Señor de señores. Aleluya. Aleluya. Siglos reinas Aleluya 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 ¿Dónde te has Te extraño, mi amado, mi lengua se seca, de tanto gemir. Como un niño, dependo de ti, restaura mi ser y hazme vivir. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Dile, ¿dónde te has ido? Te extraño, mi amado. Mi lengua se seca, de tanto gemir. Dile como un niño, como un niño, dependo de ti. Dile como un niño, dependo de ti, restaura mi ser y hazme vivir. Canta iglesia. Una vez más, yo te lo ruego, una vez más, sentirte Jesús. Oh, alfarero, mi vida te entrego, quebranta mi ser y hazme de nuevo. Dile como un niño, mi hermoso, quebranta mi ser y hazme de nuevo. De nuevo Una vez más Señor hemos venido delante de ti Para rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón Quiero invitar que levantes tus manos a él Que levantes tu voz Y le digas aquí estoy Señor Una vez más delante de ti Te anhelo rey, te anhelo Dios Tu presencia en mi vida, tu presencia en mi ser Una vez más Vamos iglesia, dile una vez más Dios Mi corazón está sediento de ti Mi alma te anhela Dios Mi alma te desearé Una vez más Yo te lo ruego una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Yo te lo ruego Una vez más Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Sentir tu mano en mí El abrazo El abrazo del Padre Yo te lo ruego Yo te lo ruego una vez más Yo te lo ruego una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te lo ruego Mi vida me entrego Mi vida me entrego Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Y hazme de nuevo Una vez más Una vez más Yo te lo ruego una vez más Yo te lo ruego una vez más Sentirte Jesús Oh alfarero Mi vida te entrego Quebranta mi ser Quebranta mi ser Y hazme de nuevo Es el deseo de nuestra vida Señor Sentirte una vez más Dios Amén Dale ese aplauso a Él por favor Y hazme de nuevo Amén 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 y tu fuego sana mis heridas restáurame Señor Manda la ayuda el rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor Manda la lluvia el rocío de tu amor visita hoy mi vida mi vida cámbiame Señor Dios y Dios manda lluvia la lluvia el rocío y Dios tu Espíritu Dios desciende hoy tu fuego sana mis heridas restáurame Señor Dios Dios manda lluvia rama de tu Espíritu desciende hoy tu fuego sana mis heridas restáurame hasta ahora el Señor manda la lluvia un rocío de tu amor llenando las vidas de tu pueblo de tu pueblo Señor manda la lluvia el rocío de tu amor visita hoy mi vida cambia me Señor Señor Jesús Señor levanta un canto y comienza el silencio cambia mi vida cambiame Si eres tú, necesitamos más y más de ti. Así se va, todo cambia mi vida, si quiero más y más de ti. Así se va, todo cambia mi vida, si quiero más y más de ti. Derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Si eres aquí y solo con toda convicción, diríselo fuerte y Dios manda lluvia. Derrama de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas. Estaba de tu Espíritu, desciende hoy tu fuego. Aplaudimos esta fidelidad incomparable. Señor, queremos ver tu gloria. Tenemos sed en tu presencia. Queremos más de ti, Jesús. Queremos más de ti. Gracias. Chau. Chau. horis. Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Toma el control Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver tu gloria Más de tu presencia Me rindo a tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro hoy Respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame Háblame Señor Háblame Señor Toma el control Gloria 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 Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios Santo Espíritu de Dios En mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti Más de ti Más de ti Más de ti Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti 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 Señor queremos más Más de ti Más de tu presencia Más de ti Queremos ver tu luz Más de ti Más de ti Gloria Gloria Yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Te vivimos, te amamos Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Más de ti Más de ti, Señor Más de ti 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 A tus pies Arde mi corazón Más de ti Más de ti Más de ti Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón A tus pies, te entrego lo que soy Es el lugar, de mi seguridad Donde nadie, me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Me inclino a ti, Señor Tú eres el amado de mi alma Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Todo entrego a ti, me rido a tus pies, Señor No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Más allá Aunque tardare tu respuesta Y no vea más el sol Jamás yo dejaré De creer en tu poder Mi confianza está en ti Jesús Un nuevo amanecer Encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti Esperaré Mi confianza Está en ti Jesús Luego amanecer Encuentro en ti Creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer en ti He comprobado Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias Nunca fallas A pesar de el silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano Y con tu mano Me sostienes Eres la fuerza Que me alienta Y en ti Esperaré Mi confianza Está en ti Jesús Nuevo amanecer Encuentro en ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti En ti Y yo creo en ti En tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Señor Señor en ti Confiamos Señor en ti Creemos a tu palabra Dios Y creo en ti Y en tu amor Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Tu mirada Sobre mí Tu mirada Eres el dueño De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti En ti No, no, no No, no Sé que nunca Me avergüenzas Tu mirada Sobre mí Eres el dueño 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 De mi vida Jamás yo dejaré De creer En ti Jamás yo dejaré De creer En ti Oh, no, no Jamás yo dejaré De creer En ti En ti Alguien es libre 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 Llegó el tiempo Llegó la hora Alguien es libre De adorar De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey El Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida Al Rey del Rey Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora Sabe tanto Amigos Uno Dos Y tres Cielos Alguien está alegre Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlos Si tan solo tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo tú puedes saciarlo Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro, dógame Sentir tus brazos Hoy en mí Maestro, dógame Sin dejar huellas del ayer Tócame Tócame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro está aquí Si tú tan solo le anhelas Si tú tan solo le anhelas Él tocará tu vida Oh, dile maestro Toca Jesús Tú eres refugio Tú eres refugio Tú eres refugio Consuelas mi alma Mi alma Hoy en tus brazos Hoy en tus brazos Yo quiero morar Dile maestro Maestro, díme 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 Tócame, sin dejar huellas del ayer, Maestro, tócame. Sentir tus brazos hoy en mí, Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Tócame, 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 tócame. Tócame, tócame. 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 Tócame.